¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os tengo que presentar... ¡Buah! Un pepinaco. Ya sabéis que tenemos aquí el Ginaso montado. Y bueno, después de tres meses nos ha llegado la cinta. ¡Mirad qué cinta! Pues aquí la tenéis. Como veis, marca alemana Sport, como podéis ver aquí. Este es el modelo F37. El peso que tiene la cinta, para que la podáis ver un poquito mejor, son unos 80 kilos. Es pequeñita, aunque parezca mucho más grande. Pensad que de allí hasta allí son 1300 milímetros y de allí allí son 500 milímetros. ¿Vale? Esta ya es una... Se considera gama profesional. Cuesta, pues como digo, unos 800 euros. Quizás ahora, con el tema de... de todo lo que ha pasado del coronavirus, salga un poquito más... más cara. Pero como os digo, es una cinta muy, muy, muy guapa. Más cosas que os quiero comentar. Esta cinta... Dos datos muy importantes a los que... a los que yo siempre suelo tener cuidado es uno, la inclinación y otra, la velocidad. Entonces, la inclinación es a un 15%, que está muy bien para los que hagamos un poquito de trail. Y la velocidad a 20 kilómetros por hora. Así que ya estamos hablando de ritmos de... de tres y pico. Así que... ya se corre rápido. Pero bueno, vamos a seguir con las especificaciones y así la sigo con más cuidado. Bueno, primer paso... Aquí la encendemos. ¡Uep! ¿Eh? Lo primero que notamos... Se enciende la música. ¿Eh? Mirad. Tenemos un screen. Bueno, vamos a... Aquí... Dejamos la música. O la se puede subir. Y en este caso la podemos parar o la podemos dar a la siguiente. Funciona con tres modalidades. Eh... Con MP3, con USB o en mi caso una tarjeta SD. Como veis, tiene también un escáner para... Eh... Si queréis utilizarlo con el móvil para que os explique bien los tutoriales, cómo entrenar en ella y... Todas estas cosas. Eh... Más cositas que tiene esta cinta. Como habéis visto, tiene altavoces. Eh... En el display tenemos un display de... Que sería una consola de ocho pulgadas. Eh... Además, eh... La aplicación que utiliza esta máquina es la de KinoMap que ya se queda muy bien. Como digo, MP3, Bluetooth, eh... Además, eh... El... El Bluetooth que tiene nos va a servir para utilizar el pulsómetro. Aquí lo tenemos. Eh... ¿Veis? Aquí lo tenemos. Que es de la marca propia de Sportech. Seríamos en la parte inferior. Como veis, aquí a la izquierda nos sale la inclinación ocho, cuatro, dos, cuatro y ocho de porcentaje que va muy bien porque, por ejemplo, si quieres hacer cambios de caco, pues a lo mejor vas corriendo, ¿no? Aquí tenemos la velocidad seis, doce, dieciocho kilómetros por hora. Para que os hagáis una idea, dieciocho kilómetros por hora es ir a cuatro. Entonces, yo que sé, vas a... a dieciocho kilómetros por hora y de repente dices, vale, ahora voy a hacer un caco. Imaginaos que viene una subida y quiero ir a un ritmo más suave porque hay que subirla. Entonces, a lo mejor le pongo un ritmo de doce que es ir a seis... a seis del kilómetro y le pongo una inclinación de ocho por ciento. Entonces, pues es una manera de hacerlo más rápido, ¿no? Aquí tenemos luego flecha de inclinación, programas, modos, rápido, stop, start y luego, bueno, esto que... esto lo conoceréis, que esto es lo... un poquito de seguridad que haces así, ¡pop! ¿Veis? Y se apaga la máquina por lo que no pudiera pasar. Seguiríamos, como veis aquí, pulsación para coger, Para saber bien el pulso que llevamos. Como veis en el display sale pulso, calorías, distancia, tiempo y velocidad. Bueno, como veis, esta es la cinta. Voy descalzo, que ahora no voy a correr, luego os la enseño. Pero bueno, como podéis ver, esta es lo que es la cinta. Es bastante pequeñita, la verdad. Una de las peculiares que tiene, no sé si lo veis, es que es plegable, así que tiene ruedas y se puede plegar ya tanto a la pared como para llevarlo para afuera, que eso viene muy, 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 muy bien. Otra de las cosas que tiene es que tiene ventilador también. Aquí, se me lo voy a olvidar para deciroslo, tiene un pequeño ventilador. Le dais y se enciende el ventilador. Es una cinta que para lo que yo he podido ver, se mueve poco, tiene un, lo que sería, muy poco ruido. Mira, aquí le voy a dar más o menos la vuelta. Aquí tengo una de mis toallas de no hay dolor, que ya sé que la toalla siempre viene bien. Yo luego siempre dejo aquí un bidón, pasa que ahora lo tengo en el fresquito porque si no, hace mucho calor. Aquí veis exactamente el modelo, que es el F37. Y bueno, aquí tenemos también unos dispositivos porque tiene un engrase automático. Tiene un sistema automático de lubricación que se llama y entonces pues va muy bien. Además, como os digo, esta es una cinta que ya lo dice también la marca, que es económica. Como ya os digo, es una cinta bastante económica, muy silenciosa. Además, lo que sería el acolchado donde nosotros creamos el impacto corriendo. Tiene un 8 de amortiguación. Dicen que lo hacen hecho a posta para las articulaciones. La máquina, como digo, pesa 80 kilos. No es lo más ligero, pero tampoco lo más pesado. Teniendo la rueda, la verdad es que se mueve fácil. Más cosas. Sí, el usuario que puede utilizar es hasta 150 kilos. Así que yo creo que todo el mundo podemos utilizarlo, casi todo el mundo. La potencia que tiene de lo que sería el motor son 7 caballos. Como digo, la aplicación que se utiliza es Kinomap. Bueno, yo en este caso utilizo lo que sería el Sweet Room Pod para utilizarlo en Swift. Además, que se conecta ya la cinta de por sí. Pues bueno, tenemos así también otro más. Tendríamos un podómetro y lo que es el velocímetro que es la cinta. Nada, os quería presentar este nuevo juguetito y nada, este es la Sportcheck F37. Así que darle caña. ¡Vamos! ¡Vamos!